Bien, estamos con uno de los coordinadores del primer encuentro de intercambio cultural de adolescentes y jóvenes Perú-Olivia, ¿no? ¿Su nombre igual es? Soy la licenciada Jenny Mesa, coordinadora de la etapa de adolescentes y jóvenes. Si bien es cierta parte de la mente encargada de las actividades que vamos a realizar en estos días, que empieza mañana ya, con la conferencia de prensa, luego tenemos en este caso, bueno, la competencia de danza que tenemos el día 5 y el día 6 el encuentro ya en la Casa de la Cultura, a la fin de la tarde, tenemos una noche de gala, esperemos contar con toda la población, ¿no? Realmente los chicos que vienen, vienen pues, ¿no? A hacer el intercambio con los chicos de acá, de Cañete, bueno, los hemos invitado, hemos tenido el apoyo también, bueno, de la Universidad de Cochabamba, que nos ha dado las facilidades para traerlos, entonces vamos a aprovechar y vamos a trabajar con ellos, ¿no? Esperemos que la población de Cañete pueda, ¿no?, asustir a este intercambio cultural que tenemos, ¿no?, en la Casa de la Cultura. ¿Cómo van a ser con la participación de los jóvenes aquí en la provincia de Cañete? Hemos convocado a los jóvenes para lo que es el concurso de danza, hemos tenido, sí, la acogida, esperemos tener más también, más participantes para el día 5. A las 3 de la tarde empezamos con la competencia acá en el fronteo de la municipalidad, vamos a realizar el concurso, bueno, hay premios para ellos, sí, y más que todo que las mismas instituciones puedan, ¿no?, apoyarnos con sus representantes, ¿no? Cuéntanos, ¿qué organizaciones o quiénes más autoridades están apoyando para este primer encuentro juvenil? Bueno, mayormente hemos trabajado así, a grosso modo, más que todo han sido las estrategias, ¿no?, tanto interculturalidad, en este caso en la etapa de ida, y en relación al seguro integral de salud a nivel de lo que es la FBS Cañete yao. Luego también hemos tenido ahorita conversando con la municipalidad, bastante acogida de parte de ellos, de la universidad, de parte del multisectorial, estamos ya con esto, ya feneciendo las actividades de este año, ¿no?, como clausura de las, en este caso, las actividades de salud que hemos hecho nosotros, como las atenciones integrales que hemos realizado en los colegios y en los institutos de universidades, ¿no? Hemos tratado de manejar esto a la medida de las posibilidades, todo el año hemos estado de colegio en colegio, de universidad, y en este caso en cintura, ¿no? Estamos terminando este año, esperemos con esto clausurar las actividades, espero también de que haya una, como dice, un intercambio entre la juventud de Cañete y la juventud de, en este caso, de Nuevo León, ¿no? También estamos con otro representante también, ¿su nombre igual es? Julio César Bruno Alubio, coordinador de Salud Intercultural de la Red de Salud Cañete y Audios. Este ha sido uno de los tantos sueños ambiciosos que se ha tenido por parte de la Red de Salud Cañete y Audios a través de su director, doctor, este, Huelito Covenegas. Y, bueno, a veces no basta quedarse en sueños, sin embargo, ya es una realidad. El primer intercambio cultural entre jóvenes y adolescentes, Perú-Bolivia. Por Bolivia están viniendo los chicos de Cochabamba y por Perú, las diferentes instituciones que están formadas por jóvenes y específicamente el taller afro municipal del distrito de San Luis de Cañete. ¿Por qué se acogió el país de Bolivia? Bueno, por la afinidad que nosotros tenemos, por los conocidos que nosotros tenemos con personas, con personalidades aquí en Bolivia. Eso ha sido. Esto no es un primer encuentro. Ya hemos tenido previo encuentro a nivel distrital. Hemos tenido un encuentro con argentinos, con algunas tunas y con otras provincias también. Sino que este ha sido uno de los más ambiciosos. Ya lo dijo la licenciada Jenny, clausuramos este año en lo que corresponde a la parte preventiva y promocional en salud con lo que corresponde a adolescentes y jóvenes, teniendo este intercambio cultural entre adolescentes y jóvenes. Ah, la invitación entonces final para que puedan participar los jóvenes en nuestra política. Así es. Tanto adolescentes, jóvenes, incluso también mayores, a que puedan asistir a cada una de estas actividades. Cada una de estas actividades es totalmente gratuita. Vamos a tener el primer concurso de danzas artísticas acá en el frontis de la Municipalidad Provincial. Ese sería el día 5. El día 6, la noche de gala, la presentación de gala en la Casa de la Cultura, a partir de las 6 de la tarde. También totalmente gratuito. Y cerramos con broche de oro ya el intercambio cultural Perú-Bolivia, netamente, con lo que corresponde en el distrito de San Luis. Justo a partir de las 3 de la tarde hacia adelante en la Plaza de Armas. ¿Qué grupos son las llamadas, asociaciones jóvenes, estarán de repente apuntando para este evento? Allá, de los más conocidos, está viniendo la tuna de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Están viniendo algunos colegios nacionales, incluso particulares, que ya se comprometieron a participar en las danzas. Y algunas instituciones educativas superiores, como el de Sergio Bernal. ¡Gracias!